Hola, me llamo Josepe y esto es Nivea de Cine, y hoy vamos a descubrir algunas curiosidades de Ants, o Hormigas, en Latinoamérica, la primera película de DreamWorks Studios. Woody Allen no solamente pone voz al protagonista, sino que también reescribió gran parte del guión. Hormiguitas, o Ants, se estrenó el mismo año que Bichos, con algunos meses de diferencia entre octubre y diciembre del 98. Y si alguna vez te has preguntado por qué estas dos películas son tan parecidas, aquí va la historia. Jeffrey Cassenberg trabajaba en Disney y se quedó un puesto vacante, un puesto que él quería, pero Disney no se lo dio, lo que causó que discutieran, y lo peor, que Jeffrey fuera despedido. Así que decidió fundar su propia Disney con casinos y teniendo la información de los próximos proyectos de la compañía, decidió atacar al cuello al ratón y estrenar su primera película de DreamWorks cerca de otro proyecto de Disney Pixar, y prácticamente con la misma temática. Por ello, Ant y Bichos se parecen tanto y fueron estrenadas con una fecha tan similar. La película contó con un presupuesto de 62 millones de dólares y consiguió recaudar 172 millones. Los creadores grabaron durante meses el comportamiento de las hormigas. Para ello, colocaban la cámara al ras del suelo para recrear mejor su punto de vista. Barbatus dice la frase, ¡No siento las piernas! Haciendo referencia a la película Rambo. Woody Allen solo necesitó 5 días para doblar todos sus diálogos en esta película. Y eso, que era el protagonista. Y hasta aquí las curiosidades de Ants, hormigas, si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para mucha más información de cine diaria. Deja un comentario si se me ha escapado alguna curiosidad o quieres que hablemos de otra película, por favor, déjalo en los comentarios. Soy Josep y esto es Ni Idea de Cine.